¡Suscríbete! 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 Para ser triste, muérete, muérete, muérete para mí Y cuando toques yo te obligaré a seguir Dance for me, dance for me, dance for me, oh No creo que nadie te verá y va a decir Y yo sé, move for me, move for me, move for me Y cuando toques vuelve a ser otra vez Y cuando toques vuelve a ser otra vez